hola qué tal bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos tenemos una información importante para difundir con todos ustedes nos encontramos aquí en el diario oficial el peruano amigos y les quiero mencionar lo siguiente ya se ha hecho oficial amigos que según lo manifestado por la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables silvia loli espinoza ha mencionado que en 20 días se entregarán pensiones a los huérfanos por coronavirus es decir a todos los menores de 18 años que hayan perdido a un padre o hayan perdido a su madre víctimas del kobe 19 no entonces estas personas estos menores de 18 años van a recibir un bono de 200 soles que se va a entregar todos los meses hasta que cumplan la mayoría de edad es decir 18 años con un presupuesto de 24 millones de soles el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables ya elabora los mecanismos para entregar el bono de 200 soles mensuales o también se le conoce como la pensión de 200 soles mensuales a cada menor de edad que haya perdido a uno de sus padres por infección del kobe 19 durante la pandemia así que vamos a leer un poquito más algunas preguntas que se le han hecho a la a la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables donde justamente ha respondido más sobre este bono o esta pensión de 200 soles que se le va a entregar a todos los menores de 18 años que hayan perdido ya sea a su papá o a su mamá víctimas de el kobe 19 durante la pandemia la información es completamente actualizada como puedes ver del día de hoy 6 de marzo del año 2021 y justamente por acá hay unas preguntas muy interesantes que se le han hecho a la ministra donde justamente menciona no como se va a estar entregando este bono de 200 soles mensuales para menores de 18 años que hayan perdido pues a su padre o a su madre víctimas del kobe 19 durante la pandemia no entonces justamente acá se menciona lo siguiente cómo va la organización y la entrega de un bono a los menores de edad que quedaron huérfanos a causa del nuevo coronavirus se le preguntó a la ministra y justamente ya mencionó lo siguiente no este año hemos logrado el presupuesto y ya tenemos una norma que nos habilita a usar esos recursos el presupuesto aprobado es de 24 millones de soles sin embargo al momento de hacer el mapeo de niños y niñas que podrían utilizar este fondo se han proyectado hasta 21.9 millones de soles que es lo que estaría disponible este año como necesidad si hay mucho más tenemos el fondo para que pueda incrementarse no cuál sería el universo de beneficiados en lo que se le menciona entonces la ministra responde que con eso cubrimos alrededor de 10.900 niños y niñas que podrían beneficiarse de este presupuesto público es una pensión de 200 soles mensuales que se entregará a la persona que está al cuidado de los infantes que son huérfanos de alguno o de los dos padres fallecidos por el nuevo coronavirus se trata de una pensión por persona es decir si hay más de un menor cada uno de los niños tiene derecho a una pensión de 200 soles posiblemente el lunes esté saliendo el reglamento que va a permitirnos acortar los plazos para la entrega y calculo que en unos 20 días se inicia el proceso de entrega de las primeras pensiones a los huérfanos por coronavirus como pueden ver amigos entonces este bono como acá se menciona es un bono por persona es decir si en un hogar hay tres menores de 18 años y ellos han perdido ya sea al papá o a la mamá víctima del COVID-19 entonces cada niño le correspondería la pensión de 200 soles no es una pensión por hogar sino es una pensión por niño o por menor de 18 años ok entonces si en un hogar hay cuatro niños y bueno han perdido al papá o a la mamá víctima del COVID-19 entonces los cuatro niños recibirían cada uno su bono o su pensión de 200 soles mensuales bueno amigos entonces vamos a estar ampliando más esta información como ha dicho la ministra el día lunes van a dar más detalles de repente cómo inscribirse en qué plataforma se consulta no o todo lo detallado este a esta pensión de 200 soles que se va a entregar para menores de 18 años que hayan perdido ya sea al papá o a la mamá o ambos padres víctima del COVID-19 no entonces van a empezar a recibir una pensión de 200 soles mensuales entonces vamos a estar informando esta noticia así que vamos a ampliar el día lunes más información bueno amigos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima